A gozar, a gozar, a gozar, a gozar, como dice, como dice Y tú darás muchas horas en la tajagua pa' allá De día a de noche esperando yo tu llamar ¡Como! Madaña hua jamás tiquis, un chanis pa' nere Madaña hua jamás tiquis, un chanis pa' nere Guayuchan es pa' nere ¡Eso! Guayelía, guayelía, guayelía ¡Besco! Y tú darás muchas horas en la tajagua pa' allá ¡Recuerdo de todo! Madaña hua jamás tiquis Guayuchan es pa' nere ¡Ahí me va! ¿Dónde está la familia? Anaya Cibincha de Colquemarca Rodrigo Anaya Fran Faucar Yose Anaya Shirley Cuba Hilda Contreras Chino Cibincha Vamos yo con Anaya Natalie ¡Chico! No puedo olvidarme de ti En tus miradas, tus cariños Estos sigo viviendo, mi amor En grato, cariño, yo te quiero Porque me dejaste sola ¡Gracias! En grato, cariño, yo te amo Porque me dejaste sola ¡Cantamos! ¡Ay, dale, 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 dale! ¡A baile mía, baile mía, baile mía, baile mía Recuerdos de tu amor No puedo olvidarme de ti ¡Y esta es la primicia! ¿Dónde estarás? ¡Gilberonis! ¡Recuerdos de tu amor! ¡La gente de Quiñota, ¿dónde está arriba? ¡Quiñota! ¡¿Dónde está la gente de Quiñota? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y la familia Castilla, mira! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la marcha más alegre? ¡La marcha más alegre! ¿Dónde está? ¡La marcha más alegre! ¿Dónde está? ¡La marcha más alegre! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Tomando su chelita duro! ¡Guau! ¡La familia Cilincha! ¡La familia Quispe! ¡Oiga! ¡Caruche Producciones! ¡Autoridad de Espectáculos! ¡Qué bonito! ¡Guau Quique! ¡Ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Y ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Arriba con el que marca! ¡Purito con el que marca! ¡Obirón Cilincha! ¡Purito con el que marca! ¡Así! ¡Para Washington Moño! ¡Pristo Reina y esposa! ¡Rena Tomega y esposa! ¡Flor! ¡Ever Flores! ¡Maribel Dávila y esposa! ¡Gracias! ¡Vacinaya! ¡Dónde está Aventura Álvaro! ¡Y esposa Soledad Tito! ¡András Vilca! ¡Walter Quispe y esposa! ¡Vacinaya y vaca! ¡Elía Saca! ¡Para Urbano Guamaní! ¡Los Verancaya y esposa! ¡Arriba amigos! ¡Visielo Cilincha! ¡Rafael Zapata Choque! ¡Miguel Quenta! ¡Los Hermanos Quenta! ¡Arriba los Padrinos! ¡Ay, ay, ay! ¡Para Marquín Industria! ¡Luz de Luna Saca! ¡Muchas gracias hermanos! ¡Ya se viene! ¡Y que sí! ¡Marquín Industria! ¡Luz de Luna! ¡Luz de Luna! ¡ yoko de Tu Amor! ¡No Сaca! ¡En Tus Mirad a Tus Caribeas yo sigo Viviendo Mi Amor! ¡Ey Gratun.. ¡Luz de Luna! Recuerdos de tu amor No puedo olvidarme de ti Tus miradas, tus caricias Lo sigo viviendo ¡Ay, verdad! ¡Amaya Huacancho! ¡Amaya Huacancho! ¡Gracias, Amayis Chaguayo! ¡Arriba, secochao! ¡Dulce María! ¡Gracias, Néstor Rey de Molina! ¡Las flores de Chumvirca! ¡Eso, Moisés! Y no darán mucha hora Célula, tajá, guayán De día a de noche Esperando yo tu llamada ¡Manaña, guaja, matreque! ¡Ve un chanis, panera! ¡Manaña, guaja, matreque! ¡Ve un chanis, panera! ¡Ve un chanis, panera! ¡Canta, que encanta! ¡Way, glía, guay, glía! ¡Way, glía! ¡Dulce María! En total, escucha ahora, soy hay que bajar para el que está. Mandaña, bajar para el que es. O hay un chan y espanera hay que. Ay, verdad, esta es una primicia. ¡Lo nuevo, nuevo del 2023, una primicia! Y esto es una primicia. Primicia, primicia, primicia. ¡Con las alias de Chumbirica!